Luto en la hinchada Alianza Petrolera, falleció en las últimas horas el señor Enrique Eduardo Arias un seguidor de Alianza Petrolera desde que estaba en la categoría B del fútbol profesional colombiano Arias acompañaba al equipo de sus amores cada miércoles y domingo desde el estadio Daniel Villa Zapata Hoy será la última despedida en la tierra de don Enrique Eduardo Arias por tal motivo sus familiares invitan a los seguidores de Alianza Petrolera y amigos a las honras fúnebres que se llevarán a cabo en el parque cementerio Los Olivos a partir de las 2 de la tarde Desde Enlace Noticias y Enlace Televisión le enviamos un saludo solidario a todos sus familiares Gracias por ver el video